EL TENEMO Listo, listo Lo tenemos, lo tenemos Listo, listo Lo tenemos, lo tenemos Listo, listo Uh, me emprendí a fuego, el chapa pija de que, boludo Me emprendí a fuego Que onda, boludo Quiero roper Post, get down Oh, that galleon is under heavy fire Unlucky Try to get the galleon No, don't play If there's no carabuja, no, don't play I don't think we can calm down Sorry, I didn't know If I have cover ¿Puedo ir a Red Skull? Uy si boludo, se metió uno Me mató Me hacía ahí una arriba al barco y no Me avisaste cuando me estaba apuñalando boludo Estaba en el timón de ahí Me está sacudiendo boludo, me acababa matando Es un mal pedazo boludo, somos un desastre Se escucha hablar a alguien Dos La 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 boludo No me deja fugir boludo Paran Por los negros Yo también, por los negros Acá están los cobles boludo Están todos arriba en otro barco ¿Cuántos son? Ah, sobre todo ¿Cuántos son? No me haces ¿Puede? Me haces I checked all of their boxes and they had nothing bro, this is an easy win, and Skull is still there, I threw so many bombs Yeah, right, let's go for him Keep yelling, whores, keep doing your work Wait, actually? Oh Get up Oh, she released all of her minions Wait Wait, we got him? Oh She had decay Okay 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 Okay